Que me embarga, solo hay triste de este mundo Solo hay con todos tus recuerdos No me decimo a perder tu amor No tenías olvidarte, jamás no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Les ponemos de pie hermanos para escuchar el santo evangelio Se acompañan con las palmas hermanos Palabra de la vida Confío en mi Señor Palabra que es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación de la buena nueva de Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo solían acercarse a Jesús Los publicanos y los pecadores a escucharlo Y los pariseos y los escribas de la ley Muraban entre ellos Este acoge a los pecadores y come con ellos Jesús le dijo esta parábola Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre, dame lo que me corresponde El padre les repartió los bienes Pocos días después El hijo menor juntó todo lo suyo Y partió a un país lejano Y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente Cuando lo había gastado todo Vino por aquella tierra una sequía de hambre Y comenzó a pasar necesidad Fue entonces A servir a casa de un habitante de aquel país Que lo mandó a sus campos A cuidar cerdos Le entraba las ganas de llenarse el estómago De las algarrobas que comían los cerdos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!